Queremos votar en la votación de la votación donde el presidente se investiga por la presión de la patria en la suposición de decisiones constitucionales. Sí, nosotros vamos a tener un bien de patada para tomar una decisión referente a las agresiones y al exceso que se cometió el día sábado en una marcha pacífica. Realmente yo estuve delante, una de las personas que estuvo delante de la marcha, fue una, digamos, intento de agresión nuestra, por parte nuestra, como repito, fue pacífica y empezaron a tirarnos un poco a la cricógena. Nos cercaron en todas las calles, había rejas, no había salida, han podido haber muertos, han habido personas heridas, personas detenidas. Y yo te diría que la Policía Nacional de Peruanos, de una manera bastante repotente, pero acá ellos reciben votos. Y el responsable de eso, no lo hemos visto, pero realmente no está actuando en absoluto en defensa de la ciudad, en defensa de los peruanos, en defensa también del trabajo de seguridad ciudadana. Para mí ese señor debía inmediatamente renunciar, pero como sabemos que se atornillan a los cargos y el presidente no tiene autoridad para ello, tendrá que venir acá al Congreso de la República. Y lo hablo en defensa de los peruanos que fueron agredidos, adultos, mayores, niños, personas que de una manera pacífica, como cualquier peruano, tenemos el derecho a poder manifestar. Congresista, buenos días. Estamos en vivo para Vía P de Perú, exactamente correspondiente al día sábado, donde la policía cometió excesos, exactamente en la Plaza San Martín. Nosotros estuvimos presentes, tratando de cubrir, no se pudo pasar, tuvimos que esperar el pase. La policía nos dijo de manera desafortunada que cubramos desde la red. ¿Qué opina sobre la control de la policía al no dejar pasar a la Plaza San Martín a otras partes de la capital? Mira, yo el día sábado he visto también cómo le dían a la prensa, algunos policías dirigían las bombas hacia la prensa que nos acompañaban. Hay una cosa que es bien rara, ¿no? Cada vez que se manifiesta la izquierda, se abre toda la prensa. Las plazas son abiertas y acá está la puerta del Congreso. En esa oportunidad nos han dejado a recuadras. La Plaza San Martín, había 100 personas, obviamente, que son simpatizantes de Castillo, pero se les da toda la seguridad, ¿no? Y lo que tú me dices, que la prensa tenga que declarar tras una reja, yo vuelvo a decir, el señor Castillo, su ministro del Interior, el Premier, han atentado contra la vida y la salud de miles de personas, miles de personas que acudimos a esta marcha. Así que tendrán que asumir a José Vallejo. Gracias. 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 asumieron y creo que van a convocar porque se ha dejado entendido. Pues es que dicen que vienen en 10, ¿no? Vienen en una marcha a la izquierda para tratar de cerrar el coqueso, ¿no? Yo creo que ojalá el presidente también le ponga las rejas como nos ponen a nosotros los peruanos democráticos y por lo político que defendemos este comienzo de dictadura. Y en el tema de los prefectos y subprefectos todos sabemos que están siendo financiados por parte del Estado y son del partido político de la izquierda. Son empleados de castillo y no son representantes de una población, ni los gobernadores, ni los prefectos, ni los subprefectos. Yo recuerdo que a un prefecto se le ha respetado. Y entonces fue un prefecto que tenía que ser totalmente imparcial y defender a la población. Así que lo que hemos escuchado no nos llama la atención absolutamente nada. Escuchamos audio de cómo se quiere financiar, cómo se está llamando a la marcha armada, cómo se está llamando a una rebelión y por palabras de aquí, el mismo premio. Así que bueno, nada de sorpresa. Yo felicito a la Comisión de Descentralización que se haya aprobado ya la anulación de los prefectos y sus proyectos para que no procedan ya con estas acciones. ¿Cómo se está llamando a la Comisión de Descentralización? ¿Cómo se está llamando a la Comisión de Descentralización? ¿Cómo se está llamando a la Comisión de Descentralización? Bueno, mira, lo que debería dar un paso costado, hay un montón de cosas que deberían dar para que no sabemos buscar las probabilidades de publicarnos, ¿no? Y a pesar que Roberto Santos es congresista, pues a Plata no le va a faltar, va a tener su puesto. Pero que me gusta debatir al Congreso. Me gusta estar más colaborado en la actividad. Y en el segundo caso, lo que preguntas tú, referente a que va a ser levantada, como te digo, pues al caso de la Comunidad, el día a día, el día, el día que hemos estado conversando, no vamos a permitir que se haga ese contrato que se hizo y que ha estado con los peruanos. Y luego, Avanza País estuvo presente en la marcha acompañando a los ciudadanos, como ciudadanos también, de la Comunidad de personas. ¿No? Y una otra pregunta más me hiciste. ¿Cómo está? Yo, ¿sabemos? Yo mire, donde se ve que una vez víctima de esta acción de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, y fue apoyada, ¿no? ¿Esto es un motivo para ya suspender, en este caso, a la Comunidad de la Comunidad? Sí, la duda, independiente de si yo fui o no fui yo, fueron los peruanos. Yo te digo que si hubiera habido un poco de criterio de abrir una reja que se abrió en mi loco allá, absolutamente un poco, hoy estaríamos hablando de personas felicidades. Fue un atentado claro, porque nos encerraron, por todos los lados, laterales y delanteros. Avanza y se convirtió en un pasaje de la patria. Y se le preguntaron, ¿sobre este colaborador leficial que ha dicho que hay algunos, que había dos millones de cantadas, para la red de la Comunidad 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 de la Comunidad? ¿Cuál es su mensaje? ¿Esta llevo acá en particular, en particular? Primero, si el colaborador le fijamos mucho, habrá que llamar a quiénes son las personas. Los dichos no aseguran absolutamente nada. Yo no creo que los 3.500 hombres, personas de fuerza popular, con lo que se puede decir de alguna manera, han manifestado en todas sus votaciones el rechazo al gobierno, la defensa, la democracia, el apoyo a la vacancia, ahí a cada vez, por lo que tome de estos auxilios de investigación. Si estás muy empresario acelerado en el libro, entonces la idea de que yo pienso que pueda pagar al reglado de las mil millones de dólares, pero eso es como una de las mil millones de dólares. Y si con mucho lo que está bajando, no continúa el de las mil millones de dólares. Le voy a regresar ahorita la votación, me haces una buena pregunta. Y la votación, cuando tú eres electo como congresista, son públicas, deben tener que ver con esta gente, ¿no? Y quieren necesitarlo también, porque de repente el señor es inhabilitado si se prueban todas estas acusaciones. Muchísimas gracias. Por detalle, con esas declaraciones y estos calificativos que tuvo el premier Aníbal Torres, por parte de medios de comunicación, específicamente también con la periodista Sol Carreño, que ha presionado precisamente que se están manipulando en medios de comunicación y ha lanzado un calificativo de mala madre, mala defensa, mala vida, sobre todo esto. Mira, el señor Torres es una persona que para mí ya está fuera de contexto hace mucho tiempo. Pero le encanta tener al presidente, porque obviamente como presidente no tiene capacidad de diálogo, ni siquiera de manifestarse, porque en su monólogo de su hoja de ruta, de otra hoja de ruta, que también de ruta se lo peor. Yo creo que el señor Aníbal Torres es un grosero. Y desde acá mi solidaridad, a Mónica Delta y a toda la persona, a Sol Carreño, como a Sol Carreño y a todas las periodistas o periodistas del señor Atacama, porque le dice a ustedes también prensa comprada, prensa por usted. Ese señor que tiene a sus familiares dentro del gobierno, tiene intereses propios, yo creo que está totalmente descalificado, es mucho más que es cobarde cuando se refiere a una mujer. Así que a Sol Carreño, todo nuestro respaldo y a cualquiera de ustedes, señores de la prensa, a cualquiera de ustedes que sean atacados por personas que no tienen un ápice de capacidad ni ética ni moral en este momento. Sí, una pregunta, ¿se buscaría? ¿Es posible esto aquí le presentaron una más única intervención hacia el ministro Roberto Sánchez? No lo tengo ahorita paulado como para ver un tema de interrelación. Había que tenerlo que ver primero qué cosa está pasando, hay que indagar también a los nuevos, no nos vemos estar declavadistas en el caso de no saber bien los antecedentes. Pero yo te digo, en el caso, por ejemplo, del ministro, de la ministra de Cultura, solamente le pido que vaya a haber buena la justicia. Ella sí puede ser fácil de dar una interpelación. Nuestros monumentos, nuestros, digamos, a rayos históricos, como son muchos vistos, se están viendo ahora. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo con el Desempleo? ¿Qué está haciendo la nueva ministra de Salud? Hemos visto que ha sacado al señor Chino, al presidente de salud, porque le invitaron al presidente, lo que le invita a todo el mundo en la calle. Entonces, por favor, yo le gustaría que a estos, digamos, ministros, tomar en cuenta cuál va a ser el presupuesto de salud para este año y qué va a ser con los niños con calza. Y decirle al presidente que no me olvido hasta ahora el estafo que hizo conmigo. Gracias. Palabras de la mano de la área de la Norteada. Ya puede ir a descansar, es muy preciso. Gracias.